Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y en el día de hoy le voy a presentar un vídeo mostrándoles algunos productos que necesitan ser retirados del mercado. Pero antes de comenzar, como siempre, muchas gracias por el apoyo al canal. No olviden darle like, compartan si les gusta y si no se han suscrito, yo les invito a suscribirse y presionar la campanita para que tú les informes cada vez que yo subo uno de mis vídeos. Ahora, este tema es la retirada de productos, recall de productos. Y antes de comenzar, les quiero sugerir ir a la página oficial del FDA que muestra todos los productos que tienen que ser retirados. Ese enlace yo le dejaré en la descripción para que ustedes puedan ir y yo les recomiendo revisar esa página por lo menos una vez por mes, porque hay productos que ellos agregan a su lista que tal vez muchas personas no saben y ustedes están consumiendo el producto o utilizando el producto. Así que yo les recomiendo guardar esa página en sus favoritos y revisarla por lo menos una vez por semana. Ahora, hoy les voy a mencionar dos productos, ya que son productos que hemos visto en ofertas recientemente o que por lo menos yo he visto recientemente. El primer producto es Banana Boat. Ha sido retirado por la presencia de benzeno. Si ustedes quieren saber los detalles específicos de lo que esto significa, nuevamente vayan a la página y ahí estará todos los detalles de qué fue lo que encontraron y cuáles son los posibles efectos de lo que encontraron. Yo solamente les estoy dando un resumen. El lado científico y todo eso no se los voy a dar porque no los quiero aburrir con eso. Pero si lo quieren saber, vayan a la página y todos los detalles estarán allí. Y esta retirada de producto fue publicada julio 29 de este año 2022. Y los productos específicos son los Hair and Scalp Sunscreen Spray, o sea los protectores solares de spray para el cabello y el cuero cabelludo. Son tres productos específicamente. El Banana Boat Hair and Scalp Spray SPF 30 y ahí está el número de lote y muestra que es el contenedor de 6 onzas con una fecha de expiración del diciembre 2022. Y está el UPC. Recuerden que el UPC es el número que está debajo del código de barra. Así que ahí está el UPC. Ustedes si tienen una botella, ustedes revisan el UPC y verifican si las botellas que ustedes tienen, tienen el mismo UPC. Y los tres productos son lo mismo. Es Banana Boat Hair and Scalp Spray SPF 30, pero tienen distintos números de lote, distintas fechas de expiración y eso es lo que cambia. El UPC es igual para las tres botellas, pero el número de lote y la fecha de expiración es la que cambia. Así que revisen ahí en pantalla. Les estoy mostrando todos los detalles de eso. Así que revisa inmediatamente si tienen este producto. Quieren recibir un reembolso por estos productos que han sido retirados. Ustedes pueden ir a la página de bananaboat.com y en la parte de arriba está mencionando que si necesita más información para este problema, simplemente le da clic allí. Le vamos a dar clic allí y una vez que ustedes le den clic allí, les va a mostrar una página en donde les va a decir las preguntas frecuentes y todo eso. Si quieren más detalles acerca de la retirada de este producto, nuevamente está la información de los tres productos que fueron retirados y pueden ver la fotografía del producto. Y si ustedes quieren un reembolso, más abajo dice que ustedes pueden llamar al número que está en pantalla, que es 888-686-3988 para más información o pueden hacerlo en línea y hay una sección que dice Click Here, o sea que le den clic allí y una vez que ustedes le den clic allí, les va a salir otra página. En esta página les va a decir la información que tienen que verificar el UPC, el código del lote y la fecha de expiración para asegurarse que es el producto que necesita ser retirado y les van a pedir una fotografía del recibo, si lo tienen disponibles y también una fotografía del producto. Tienen que tomar la fotografía del código de barra y de la fecha de expiración para que ellos puedan verificar que es el producto que necesita ser retirado y una vez que esta solicitud haya sido enviada, va a demorar de 6 a 8 semanas para que les den el reembolso. Así que ahí está. Ahora lo único que tienen que hacer es darle donde dice Get Started y ahí les va a decir qué es lo que necesitan hacer, si necesita información acerca de la retirada, si el producto ha sido afectado y todo lo demás. Así que si ustedes tienen el producto afectado, ustedes van a esta página y siguen las instrucciones que están allí. El siguiente producto son de la marca Lions Magnus y ellos retiraron voluntariamente 53 bebidas nutricionales por posible contaminación microbiana. Nuevamente, si ustedes quieren saber los detalles específicos, vayan a la página y ahí está toda la información. Y esta retirada del producto también fue publicada julio 29. Y hay varios productos que están incluidos porque pues retiraron 53 bebidas, pero hay dos marcas específicamente que les voy a mencionar y es porque yo he visto estas marcas en promoción en tiendas como Publix y en CVS. Así que las dos marcas son Glucerna y Premier Protein. Los productos de Glucerna son los de los envases de 8 onzas Tetra Carton de 24 unidades, el sabor de chocolate, de fresa y de vainilla. Ahora, el producto retirado de Glucerna, como mencioné, son los envases que vienen en la caja de 24 unidades. Entonces, estas cajas fueron vendidas específicamente en Costco, BJ's y Sam's Club. Así que tengan eso en mente. Está el UPC, que como mencioné, es el código, el número que está debajo del código de barra. Y está el número de lote y la fecha de expiración de los productos. Así que revisen. Y como mencioné, otro producto que también me pareció impactante fue el Premier Protein. Premier Protein, hay muchos más productos. Está el sabor de chocolate, de vainilla, de distintos tamaños, café latte de distintos tamaños. Así que revisen si ustedes han comprado estos productos. Recuerden revisar el UPC, el número de lote, si lo pueden localizar y muy importante la fecha de expiración. Ahora, en la página de esta compañía no sale mucha información en referente a cómo recibir el reembolso. Esto simplemente dice que si ustedes tienen el producto que necesita ser retirado, que ya no lo consuman y que se deshagan de él o que lo pueden devolver a la tienda donde lo compraron para un reembolso. Me imagino que cada tienda tiene la información para el reembolso. Así que si ustedes tienen todavía el recibo de estos productos que han comprado y pueden ir a la tienda con lo que queda del producto, ellos le van a reembolsar. O aquí está mencionando un número de teléfono en donde pueden llamar. Yo traté de ir a la página que está mencionando aquí, pero simplemente me sale esta página nuevamente mostrándome los productos que necesitan ser retirados, pero no me sale un formulario para llenarlo en línea. Así que al parecer la opción que tienen es devolviéndolo a la tienda o llamando y ellos ahí pues le podrán ayudar. Y eso es todo, yo espero que este video les haya sido de ayuda. No olviden darle like y los veo en el próximo video. Bye, bye.